¿System of a Down en Latinoamérica 2025? Te contamos todo lo que sabemos. Los rumores de que System of a Down podría regresar a Latinoamérica en 2025 han emocionado a los fanáticos del metal en la región. Aunque no hay una confirmación oficial, se ha filtrado información desde Chile sobre un posible festival que incluiría a grandes bandas como Avenged Sevenfold, Marilyn Manson y Mastodon. La banda chilena The Black Tula también estaría presente como invitada local. Todo apunta a que este sería uno de los eventos más importantes del metal en 2025, con la promesa de un cartel de ensueño. Los fans están ansiosos por la noticia oficial, ya que un regreso de System of a Down a Latinoamérica sería histórico. La emoción crece y las especulaciones sobre el festival van en aumento, mientras todos esperamos los anuncios que podrían confirmarlo en los próximos meses. Prepárate para lo que podría ser una experiencia inolvidable para los amantes del metal en la región. Para esta y más novedades síguenos en territoriorock.com